Bueno, desde los espacios de primeras infancias, que bueno, te cuento, hay dos espacios, uno es el CCI de barrio Belgrano y otro es, donde nos encontramos, el espacio de primeras infancias EPI de barrio Don Pedro. Desde los espacios de primeras infancias, bueno, son espacios que están coordinados de manera general por Miriam Cainelli, bajo la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat. También se trabaja en el abordaje integral de niños y niñas. En abordaje integral lo que incluimos, por supuesto, es la estimulación temprana, pero además también lo que es prevención y promoción de la salud, promoviendo hábitos de higiene, los niños acá aprenden y generan el hábito de higiene de manos. Y bueno, en esta oportunidad, en coordinación con la odontóloga del Centro de Salud del barrio Belgrano, la odontóloga Claudia Luffy, se coordinó la realización de talleres justamente para trabajar la prevención y el cuidado de la salud bucal. Estos talleres se realizaron en una primera instancia con las familias, porque es de la familia de donde parte estos hábitos. Y deben controlar a ver cómo lo están haciendo. Por supuesto, y desde donde se tiene que generar y promover. Y es así que se generó primero unos talleres con las familias, promoviendo un espacio de consulta, reforzando la importancia de la consulta odontológica, y bueno, el cepillado en sí mismo. Y después, a la semana siguiente, se realizaron los talleres con los niños, reforzando la práctica, haciendo entrega de cepillos de dientes, que trajo la odontóloga, cepillos de dientes y pastas, que se le entregaron tanto a las familias, como a los niños para que el hábito lo sigan practicando en los espacios. Así que, bueno, la verdad que es un trabajo realmente importante esto de trabajar con las distintas instituciones en pos de, bueno, la salud de los niños. Y como... ¿Y con qué panorama se encontraron? Primero los padres, después los niños. ¿Sabemos cómo hay que lavarse los dientes o tenemos dudas? Sí, sí. Por ahí es más el reforzar. Por supuesto que hay diferentes realidades, pero bueno, un poco la importancia era de esto, de reforzar, del generar desde muy pequeños, porque bueno, nosotros en los espacios tenemos niños pequeños desde meses hasta 3, 4 años, que es la edad que engloba en estos espacios. Así que bueno, en general, el hábito desde muy pequeños, digamos. Entonces, desde ahí es que se enfocó y bueno, realmente tuvimos muy buena respuesta con los niños. Y bueno, también la odontóloga le ha aplicado flúor, que bueno, nos ha comentado que es una medida muy importante para reforzar los dientes y bueno, prevenir las caries. ¿Y los papás? ¿Va a haber compromiso o qué dijeron? Sí, sí, sí. Ellos se comprometieron. También realizaron diferentes consultas en estos talleres. Y bueno, se promueve esto, de que ellos puedan acercarse. Porque bueno, desde este espacio, como te dije, es un abordaje integral. Entonces, es importante la participación y colaboración de las familias para que esto tenga sus frutos, por supuesto.